Bueno, damos inicio a nuestro segundo bloque aquí en Agenda Semanal y hoy tenemos la presencia de la madre María Jesús Revueca y de la señora Amparo Porro, ustedes son representantes del albergue Santa María Josefa de Ferreña, ¿Verdad? ¿Cómo están? Bienvenidas a Agenda Semanal. Gracias, bienvenidos también, bien hallados ustedes, ustedes vinieron antes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, que la sabremos aprovechar para nuestra actividad. Actividad que año a año repiten por una labor bastante noble. Ya muchas veces hemos abordado tanto acá en el programa como en otros medios, de que es una labor totalmente desinteresada, pero desinteresada completamente. Si se necesita el interés de alguien, debe ser el interés de todos de colaborar. Exactamente. Cuéntanos un poco del detalle, por favor. Este domingo 22 de julio, tenemos organizada la colecta número 12 en favor de los niños del albergue Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Ese día, desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche, tenemos todo un día lleno de actividades. Tenemos show artístico, grupos folclóricos, grupos de rock, grandes artistas vienen a actuar, tenemos platos típicos, diversidad de postres, juegos mecánicos. O sea, no hay pretexto para no asistir. Exacto. Que es para el joven, que es para el adulto, es para la familia entera. De todo tenemos. Una rifa gigante tenemos también, que ya estamos vendiendo los números, ¿no? Vamos a tener tómbola, una serie, como digo, de... A ver, Rosita, a ver, si me animo por los premios, hagan los premios, vamos a ver. A ver, ahí está los premios. Artefactos, tenemos ollas, tenemos más artefactos, una muñeca, termo, canasta de vibres, ya se acerca el fin de mes y todo el mundo está aguja ahorita. No es cierto, no hay más. Perfecto. Un termo eléctrico para el frío. Mira, mira este premio. Una tableta, o sea, para todos hay. Para todos. Como en feria, ¿no es cierto? Para todo el día. Ahí está. Todo el día. Miguel, ¿tú cuántos, no? Miguel, ¿una tú? Tres. Tres. Miguel dice tres. Muy bien, así, así. ¿Ya ves? Madre, ¿por aquí que sale? ¿Le entregas? Ah, sí, 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 sí. Al aire lo comprometemos, madre. Aquí no vale. Hay tres camarógrafos. Mira, hay un chico de otro programa. Está bien. ¿Para qué has venido? ¿Para qué has venido? No sé. También uno en tu nombre. Madre, cuéntale al público un poquito actualmente, ¿con cuántos niños cuenta este ahora? En este momento tenemos 37. Son pequeñitos, hay bebitos, bebitos. Hay unos un poquito más grandes. Tienen dos añitos. Ya, ya, ya están grandes, ¿no? Y algunos de tres y cuatro. Pero los más son bebitos, bebitos, ¿eh? Y las necesidades son de todo tipo. Imagínense en sus casas, que cada uno que tiene de repente un hijito, dos hijitos, está pensando, y ahora tengo que comprar leche, tengo pañal. Eso hay que multiplicarlo por los treinta y tantos. Exacto. Yo cuando me preguntan, ¿y cómo es el presupuesto en el albergue? A ver, ¿usted está casado o casada? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Multiplícalo por treinta y siete. Y sale la cuenta exacta. Claro, porque si te pones a decir, pues pañales necesitamos tantos, viveres tantos, no, 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 no. Cuenta exacta. Usted multiplica los que usted tenga por y sale exacto. Y este año, ¿de cuánto es la cantidad de la colecta que se está haciendo? De cincuenta y cinco mil soles, que es para el sostenimiento de esos niños, ¿no? Pero lo que, la más necesidad que tenemos es cuando se enferma, ¿no? Cuando se enferma. Actualmente tenemos tres niños enfermos. La medicina, el médico, las placas, todo, ¿no? Pasajes para que se trasladen. Pasajes para que se trasladen. Entonces, es un gasto bastante fuerte, ¿no? Y es importante recalcar que no reciben ayudas de ningún lado. O sea, salvo la gente que es muy desinteresada, que te va y apoya. Hay mucha ayuda de gente particular. Pero la gente particular ayuda lo que puede. No hay un presupuesto donde usted diga, bueno, este año va a recibir tal monto. No tenemos ninguna entidad que diga, bueno, nosotros vamos a dar tanto al mes y ya con eso contamos. No, no, no. Ahí es lo único, la teletónica. No se pueden programar para nada porque no hay algo fijo. Para nada. Claro, no hay nada fijo. Entonces, siempre en esta actividad tratamos de llegar a la meta que nos proponemos, ¿no? Así que invitamos a todo la región Lambayeque a que colabore. El que no puede acercarse hay una cuenta en el Banco de la Nación que está en los afiches. Esta es la cuenta. Ajá, vamos a leerla para poder. Dice Banco de la Nación. Sí. A ver, la muestro por acá. Ahí está, Miguel, tú me dices. 42-3405-4363. Ah, ahí está. No hay pretextos para no. Para que no. Para que no. Para que no. No pude ir. Sí, ya. Vaya al banco. Vaya al banco. No le dejan salir de repente la esposa. Ya tampoco. No, 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 no hay pretextos. Nada. Así es. Entonces, muchas gracias, señora Faro. Muchas gracias, madre. Gracias a usted. Gracias a ustedes también. Estamos con Giancarlo el día domingo para apoyar a todos los niños. ¿Verdad, Giancarlo? ¿Verdad, Rosita? Ya. Que Dios les pague y les premie también lo que hacen por los niños. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, gracias a vos. Rosita, ¿qué te parece si ya ahorita que estamos hablando de niños y alguna de las actividades que también realizamos con los niños es el deporte, ¿no es cierto? Vamos a empezar nuestro bloque deportivo. Así es. Entonces, vamos a dar al inicio de nuestro bloque deportivo Agenda Sport.